Un aplauso pa' Lucía Un aplauso pa' esa vale linda, carajo Ahora de los clásicos Hoy me mata la noticia en mi vida Porque ya yo no te dejo en mi tierra Cruzaste la frontera y te fuiste Dejándome a mí muy triste Solo a mí tú me dejaste cariño La fragancia del perfume que usabas La mirada que me diste en el baile Esa fue tu despedida, mi amada Oye, no lo digas Son del alma de amor Hoy me mata la noticia en mi vida Porque ya yo no te dejo en mi tierra Cruzaste la frontera y te fuiste Dejándome a mí muy triste Y así ya estaba el tigre, compay Solo a mí tú me dejaste cariño La fragancia del perfume que usabas El besito que me diste en el baile Esa fue tu despedida, mi amada Es el sentimiento de amor Yo, yo, oh, oh, oh Yo, yo mamé También이시ra, yo mamé Yo, 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 yo mamé Ese es el poder Nos vamos pa' la rumbita Es la vieja escuela, buitre Dice Yo me veo Yo me veo Dice Dice El amor Ya no olvidaré De qué lejos se fue Y yo me quedé La mañana me iré ¿Dónde está el amor? Ya no olvidaré De qué lejos se fue Y yo me quedé Tendré que buscarla La mañana me iré ¡Vaya rita! 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 Otra vuelta no puede ser Por eso es que se fuma la gente No 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 es tan fácil de olvidar Ay mamita Por ahí viene, por ahí viene